Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada técnica virtual dedicada al uso de cuadriciclos en la agricultura que organiza este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Isaac Abril y actualmente dirijo el Departamento de Condiciones de Trabajo en el sector agrario y en el sector marítimo pesquero en este Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto. En primer lugar, queremos daros las gracias por asistir a este evento y esperemos que el contenido del mismo sea de vuestro interés. Y es que el uso de cuadriciclos en el sector agrario ha sido un tema controvertido desde hace tiempo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Ya en el año 2014, el Grupo de Trabajo del sector agrario informó de la existencia de vehículos tipo ATV-Quad que tendrían la homologación como tractores agrícolas, advirtiendo que su movilidad, manejo y comportamiento en carretera y en campo eran muy diferentes a las de un tractor agrícola estándar, lo que debería tenerse en cuenta cuando se utilizaba en trabajos agrícolas o cuando se accedía al lugar de trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad y Solución del Trabajo continuó trabajando en este tema que tras una reunión con los ministerios competentes culminó con la elaboración de un informe en el que se informaba al citado grupo de trabajo de una serie de propuestas para reducir el riesgo durante el uso de cuadriciclos en tareas agrícolas y forestales. Posteriormente, este tema fue analizado, por ejemplo, recuerdo en el primer encuentro internacional de la seguridad y salud ocupacional en el sector agrícola y la industria alimentaria organizado en Jaén, llegando a la conclusión de que no se puede poner a disposición de los trabajadores equipos que no lleven unas estructuras de protección homologadas. Bueno, pues una vez descrito los antecedentes, desde nuestro punto de vista concurren hoy tres circunstancias importantes que afectan al riesgo durante el uso de cuadriciclos y que son que su utilización es cada vez más frecuente en tareas agrícolas, lo que conlleva la necesidad de adopción de medidas preventivas más convenientes en la utilización de estos equipos. También concurre la circunstancia de que la comercialización de los CUAD como tractores, al pesar de contar con otras alternativas, sigue siendo importante en el sector agrario. Y también otras circunstancias a tener en cuenta actualmente es la aparición de dispositivos de protección frente al vuelco. Todo ello ha sido analizado, todas estas circunstancias han sido recientemente analizadas y trasladadas al Grupo de Trabajo Europeo para la Vigilancia del Mercado de Maquinaria Agrícola, como os contarán a continuación. Y además el Instituto Nacional de Seguridad y Solución del Trabajo, pues ha publicado un cartel técnico divulgativo que recoge de forma resumida toda esta información. Pues bien, siguiendo con el esquema dado en este cartel al que me refiero, esta jornada se ha dividido en dos partes. En la primera parte se abordarán los requisitos para la comercialización y las medidas de seguridad durante la utilización de los cuatro ciclos. Esta charla será impartida por Tamara Ruiz, técnico de prevención de recursos laborales de este Centro Nacional de Medios de Protección. Y la segunda charla correrá al cargo de Rafael Cano, que es el jefe de la Unidad Técnica de Seguridad, que nos hablará de la protección frente al vuelco específicamente. Por último, bueno, dado el formato de esta jornada, os tengo que indicar algunas cuestiones organizativas. En primer lugar, deciros que estará habilitado un chat para la recepción de preguntas que consideréis convenientes durante toda la duración de la jornada. Sin embargo, estas preguntas serán contestadas al final de la jornada, como veis en el programa. De todas formas, si no diera tiempo a contestar todas, no os preocupéis que posteriormente tendréis la disposición, los correos electrónicos de todos los ponentes en esta jornada. Y, bueno, también por si requerís una mayor información, una información más extensa sobre algún punto en particular. Indicar también que la jornada va a ser grabada, ¿vale? Y que será colocada en la página web del Instituto. Y también, muy importante, se os va a proporcionar un enlace para que cumplimentéis un cuestionario de evaluación de la jornada. Esta información es muy importante para nosotros porque nos ayuda mucho a mejorar. Bueno, y sin más, bueno, agradeciendo nuevamente vuestro interés y a poneros en contacto con nosotros para trasladarnos cualquier propuesta o tema de interés relacionado con la prevención de reguladoras laborales en el sector agrario que se os ocurra, pues damos comienzo a la jornada y doy paso a Tamara Ruiz para que os hable de lo que os he comentado antes. Muchas gracias. Sí, Tamara, tienes que poner la presentación. Bien, Tamara, ya está la presentación. Puedes comenzar. Hola, buenos días. No sé si se me oye. Sí, ¿no? Bueno, pues yo voy a explicar, como ha comentado Isaac, lo que es el uso seguro de, bueno, la selección y uso seguro de cuatriciclos en la agricultura. Entonces, en primer lugar hablaré sobre la tipología de cuatriciclos y su homologación. Luego explicaré un poco los factores de inestabilidad que pueden llevar a producirse algunos accidentes, algunas medidas de seguridad, técnicas de conducción segura para los CUAD, y brevemente de protección frente al vuelco. En cuanto a la homologación, el marco europeo de homologación de tipo vigente permite a los fabricantes homologar estos vehículos según dos esquemas independientes en función de su diseño y uso previsto. Entonces, los fabricantes pueden homologar los cuatriciclos, los bagis y los cuats, conforme al reglamento 168-2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y cuatriciclos y a la vigilancia en el mercado de dichos vehículos, y los pueden homologar conforme a la categoría L que establece ese reglamento. O también pueden homologar esos mismos vehículos, conforme al reglamento 167-2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales y a la vigilancia en el mercado de estos vehículos. En ese caso, los homologarían conforme a la categoría T, que es la de los tractores. En cuanto a la definición o la tipología de cuatriciclos, pues vamos a ver principalmente dos, lo que sería el cual, que también se denominan ATV, por el acrónimo en inglés de All Terrain Vehicle, vehículo todoterreno, y serían aquellos vehículos de motor destinados principalmente a desplazarse por terrenos no pavimentados con neumáticos de baja presión y que tienen un... cuyo asiento está diseñado para ser utilizado un sentador cajadas, vamos, lo que sería un sillín y un manillar para el control de la dirección. También tenemos el baggy, que también se denomina side by side, por la disposición de los asientos, que serían también un vehículo de motor destinado a desplazarse por superficies no pavimentadas, en los que el conductor y el pasajero irían sentados en asientos juxtapuestos, es decir, sentados el uno al lado del otro, y que en lugar de un manillar, pues tendrían un volante de dirección y pedales. Suelen disponer de una zona de carga detrás de los asientos y tienen ROPS, estructura de protección en caso de vuelco, que sería esto de aquí, y cinturón de seguridad. Y luego el tractor, que no es un cuatriciclo, pero como se pueden homologar estos dos vehículos como tractor, según el reglamento 167 que he explicado, pues, bueno, me parecía interesante también comentar la definición de tractor, que viene establecida en ese reglamento, que sería aquel vehículo motorizado provisto de ruedas o, todo vehículo agrícola o forestal, de ruedas o orugas, de motor, con al menos dos ejes, y una velocidad máxima de fabricación igual o superior a 6 km por hora, cuya principal función reside en su potencia de tracción. Y que están especialmente concebidos para arrastrar, empujar, transportar y accionar determinados equipos intercambiables para usos agrícolas o forestales y para arrastrar remolques o equipos agrícolas o forestales. En cuanto a la comparación de estos tres tipos de vehículos, vemos que en tanto el CUAP como los tractores de menos o hasta 400 kilos no es obligatorio que dispongan ni de robs ni de cinturón de seguridad, mientras que los baggies sí disponen de ambos, tanto de robs como de cinturón de seguridad. En cuanto a los factores que pueden llevar a producirse accidentes, bueno, el accidente más común que suele darse con este tipo de vehículos es el vuelco, que puede darse en todas las direcciones, y bueno, entre los factores de inestabilidad que pueden conducir al vuelco estaría la falta de información o experiencia de la persona que conduce el cuatriciclo, el conducir a excesiva velocidad, transportar a algún pasajero en el sillín del conductor, en el caso de los cuatricos, porque impediría la conducción activa del vehículo, que es el desplazamiento del cuerpo del conductor hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado para mantener la estabilidad del mismo, que ya explicaré más adelante, o también el desconocimiento del terreno, la presencia de posibles obstáculos en el terreno, de baches, piedras, etc. O también circular sobre superficies deslizantes o cambiantes debido a la meteorología, circular con el vehículo con la presión de los neumáticos demasiado baja por no haber revisado la presión antes de utilizarlo, o haber realizado un mantenimiento inadecuado o no haberlo realizado directamente, circular por terrenos con la pendiente demasiado elevada, o con cargas más sujetas o equipos mal acoplados, o también circular con una carga excesiva, demasiado separada del suelo, demasiado alta, o inestable, como puede ser el caso de las cargas líquidas que se mueven al circular por curvas o por pendientes, o también circular con remolques. Todos estos factores pueden hacer que se produzca el vuelco del vehículo y habrá que tenerlos en cuenta. En relación a esos factores de inestabilidad y a otros más de carácter general, pues hay una serie de medidas de seguridad que se pueden tener en cuenta, como es la selección del vehículo, el manual de instrucciones, las revisiones de seguridad y de mantenimiento, la formación, la conducción segura, el conocimiento del terreno, la circulación con cargas y equipos acoplados, el transporte de pasajeros en el vehículo, y la utilización de equipos de protección individual. Ahora voy a pasar a explicar cada uno de estos bloques de medidas de seguridad por separado. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la selección del vehículo, habrá que evaluar, antes de su compra, habrá que evaluar la idoneidad del vehículo en concreto para las tareas que se vayan a desarrollar, el lugar de trabajo, donde se vayan a llevar a cabo y tanto las características como la actitud del conductor. Es decir, habrá que tener en cuenta tanto el tamaño como la fuerza de la persona que lo vaya a conducir, su habilidad, su condición física, su edad, etcétera. Porque para conducir este tipo de vehículos, especialmente en el caso del quad, que requiere aplicar las técnicas de conducción activa, es necesario que el conductor se encuentre en buenas condiciones físicas y con una agilidad suficiente como para ello. No puede conducirlo cualquier persona. También habrá que conocer, entender y seguir el manual de instrucciones del vehículo, que va a contener información importante sobre el mantenimiento, el uso y el funcionamiento del mismo. Y en cuanto a las revisiones de seguridad y mantenimiento, es importante que se revise la seguridad de la presión de los neumáticos, el estado de los frenos, del acelerador, de la dirección del vehículo, de la suspensión, las luces, todo eso de forma periódica y lo recomendable que sería hacerlo antes de utilizar el, cada vez que vayamos a utilizar el vehículo previamente. En cuanto al mantenimiento, habrá que seguir siempre las recomendaciones del fabricante, que van a venir en el manual de instrucciones. Estos vehículos, bueno, para conducir estos vehículos, el empresario debe proporcionar una formación tanto teórica como práctica a la persona que lo vaya a conducir en el uso seguro del equipo y también incluyendo la utilización de cualquier equipo suspendido o arrastrado. Esto es esencial para reducir el número de accidentes y la gravedad de los mismos y solamente debe permitir que lo conduzcan aquellas personas que hayan recibido esa formación. El conocimiento del terreno también es muy importante. Antes de circular por terrenos con superficie irregular o con elevada vegetación, es imprescindible conocer bien el estado para detectar posibles obstáculos que pueda haber como zanjas, tocones, piedras, baches, hoyos o cualquier otra irregularidad que pueda haber que pueda incrementar la inestabilidad del vehículo y conducir al vuelco, deberá planificarse el itinerario a seguir, intentar ceñirse, o sea, seguir el itinerario establecido en la medida de lo posible y también establecer zonas peligrosas que conviene evitar, ¿vale?, circular por ellas. Habrá que tener en cuenta los posibles cambios en las condiciones del terreno debido a la meteorología, como por ejemplo el que pueda estar el terreno húmedo, con hielo o cualquier otro cambio que pueda darse debido a que haya llovido o que haya habido el ambas o algo parecido. Y en cuanto a la conducción del quad, se van a tener que aplicar las reglas de conducción activa cuando se circule por una pendiente o al girar, ¿vale?, que como voy a explicar más adelante ya en concreto, pues como ya he dicho, es el desplazamiento del cuerpo del conductor para mantener la estabilidad del vehículo. Habrá que adecuar la velocidad en cada momento y evitar las aceleraciones bruscas porque son una causa frecuente de vuelco hacia atrás. También habrá que tener en cuenta el efecto de llevar cargas o equipos acoplados sobre la estabilidad porque van a hacer realmente el peso del conjunto y van a afectar tanto a la capacidad de frenado como a la estabilidad al centro de gravedad y por lo tanto al riesgo de vuelco. Habrá que respetar siempre los límites de carga y de capacidad de remol que establecidos por el fabricante y cuando se circulen con cargas intentarlas llevar lo más cerca posible del suelo lo más bajas posible distribuidas de forma uniforme y bien sujetas. Cuando se circule con estas cargas o equipos acoplados habrá que reducir la velocidad utilizar marchas cortas y aumentar las distancias de frenado porque como ya hemos dicho va a afectar a la capacidad de frenado el llevar estos equipos o cargas. Cuando se circule con cargas líquidas habrá que tener en cuenta también que al subir una pendiente o tomar una curva estas cargas se pueden mover bueno, se van a mover entonces va a afectar a la estabilidad por lo que se recomienda utilizar depósitos con compuertas rompeolas que van a disminuir ese movimiento de la carga líquida. En cuanto a los pasajeros en el caso concreto de los quads en los asientos los sillines del conductor no están diseñados para transportar pasajeros por lo que se debe evitar transportar pasajeros en el sillín del conductor tampoco se deben llevar pasajeros en el remolque en ninguno de estos vehículos ni en los quads ni en los baggies. En cuanto a los equipos de protección individual hay que tener en cuenta que en este tipo de, bueno en el quads en concreto la única protección de la que se va a disponer va a ser los equipos de protección individual que se lleven puestos porque no disponen este tipo de vehículos no disponen de grupos ni de cinturón de seguridad por lo que en concreto el casco va a resultar esencial utilizarlo vamos, se debe utilizar en todo momento porque va a reducir significativamente tanto el número como la gravedad de las lesiones en la cabeza que puedan producirse en el caso de que tenga algún accidente y con respecto al resto de los equipos de protección individual que se vayan a utilizar para determinar cuáles se tienen que utilizar tendrá que tenerse en cuenta tanto los resultados de la evaluación de riesgo como las recomendaciones del fabricante que ya va a incluir una recomendación de una serie de equipos concretos pero bueno habrá que analizarlo junto con la evaluación de riesgos para ver en concreto qué equipos de protección individual se deben llevar además del casco en cuanto a la conducción activa voy a explicar un poco algunas reglas generales después pondré un vídeo para poder visualizar un poco esas reglas también pero hay que tener en cuenta que esto no excluye la necesidad de esa formación teórica y práctica que he explicado antes que solamente con esto no es suficiente para saber conducir un quad con seguridad hay que decir una formación específica teórica y práctica entonces cuando se vaya a realizar un giro se necesita girar se necesita girar cuando se conduzca un quad habrá que desplazar el cuerpo el peso del cuerpo hacia adelante y hacia adentro de la curva y girar el manillar mientras se mira en la dirección del giro al contrario de las motos los quads van a tender a inclinarse hacia el lado contrario si el vehículo vemos que comienza a inclinarse que empiezan a levantarse las ruedas habrá que apoyarse más hacia el interior de la curva reducir la velocidad gradualmente e intentar tomar la curva de la forma más amplia posible para intentar que no se siga inclinando el vehículo para subir por una pendiente en primer lugar habrá que evaluar si la pendiente es demasiado excesiva y no conviene subirla o si se ve que si hay posibilidad de subirla sin sufrir ningún accidente pues se deberán seguir una serie de pasos en primer lugar habrá que intentar mantener los pies en el reposapiés firmemente cambiar a una marcha corta y acelerar antes de subir a la pendiente y una vez que se esté acercando a la pendiente desplazar el cuerpo hacia adelante en el asiento o bien levantarse e inclinar el cuerpo hacia adelante también pero manteniendo los pies en el reposapiés y durante la subida de la pendiente habrá que ir acelerando de forma constante para mantener el impulso si se ve que no se tiene suficiente energía como para llegar hasta la cima pero todavía se tiene impulso hacia adelante y suficiente espacio para dar la vuelta con seguridad habrá que seguir manteniendo el peso hacia la parte alta de la ladera e intentar cambiar de sentido antes de perder velocidad una vez que se haya girado habrá que continuar cuesta abajo en una marcha corta manteniendo el peso siempre hacia la parte superior de la pendiente en este caso hacia atrás si por el contrario se ve que se pierde impulso y que no se va a poder realizar el cambio de sentido con seguridad habrá que intentar mantener el peso en la parte más elevada e ir frenando pero sin permitir nunca que el quad ruede hacia atrás porque podría volcar se debe poner el freno de mano mientras se mantiene el peso en la parte más elevada e intentar bajarse por el lado más elevado cuando se haya detenido el vehículo y seguir el procedimiento que venga establecido en el manual de instrucciones bueno bajarse por el lado más elevado a no ser que el vehículo esté apuntando completamente hacia arriba en cuyo caso se bajará por un lateral vale y no intentar nunca bajar la ladera con el vehículo a marcha atrás si vemos que el vehículo comienza a rodar hacia atrás porque ha perdido totalmente el impulso no se debe frenar bruscamente con el freno trasero porque puede producirse el vuelco si se frena bruscamente o se usa solo el freno trasero se puede producir el vuelco del vehículo entonces habrá que seguir los siguientes pasos habrá que mantener el peso corporal en la parte más elevada de la ladera y usar el freno delantero si el cual tuviera los frenos acoplados o están en tracción a las cuatro ruedas habrá que seguir lo establecido en el manual de instrucciones y si no cuando se haya detenido el vehículo completamente se utilizará el freno trasero y se bajará por el lado más elevado o si está apuntando hacia arriba por cualquiera de los lados si el vehículo vemos que continúa rodando hacia atrás habrá que intentar bajarse por el lado más elevado inmediatamente para bajar una pendiente habrá que habrá que estudiar primero el terreno y buscar el camino más corto para bajar y más libre de obstáculos a ser posible y habrá que desplazar el cuerpo del peso hacia atrás hacia la parte más elevada de la pendiente mantener la velocidad baja y utilizar una marcha corta para evitar tener que frenar en la medida en la medida de lo posible para utilizar el freno motor frenar gradualmente y mirar hacia adelante habrá ocasiones en las que no se pueda seguir una trayectoria recta sino que haya que atravesar una pendiente y en este caso bueno hay que evitar siempre atravesar pendientes que sean excesivamente resbaladizas o con superficie irregular o suelta porque se puede perder el control del vehículo pero bueno para atravesar una pendiente habrá que mantener los pies firmemente en el reposapiés inclinar la parte superior del cuerpo hacia la parte más elevada de la ladera y es posible que si se circula sobre un terreno excesivamente blando deba girar las ruedas ligeramente hacia arriba para mantener una trayectoria recta si se ve que el vehículo comienza a inclinarse que empieza bueno si empieza parece que va a volcar hay que intentar girar si el terreno lo permite girar las ruedas delanteras ligeramente hacia abajo y si no puede si el terreno no lo permite habrá que bajarse inmediatamente por el lado más elevado de la pendiente de la ladera y hay que evitar siempre aceleraciones brucas porque puede producir el vuelco también ¿vale? en todo esto hay que tener en cuenta que siempre hay que intentar mantener los pies en el reposapiés nunca intentar ponerlos en el suelo para estabilizar el vehículo ahora voy a poner un vídeo para ver las reglas de conducción activa disculpad porque la calidad del vídeo no es buena pero bueno para empezar siéntese cómodamente si se sienta hacia atrás sufrirá el efecto de oscilación y si lo hace muy adelante el manejo será incómodo sentado en medio la máquina trabaja alrededor de usted levante la cabeza y los ojos mire hacia adelante mantenga sus hombros relajados y rectos los codos doblados y ligeramente separados de su cuerpo deben quedar por arriba de sus manos en los manubrios puede parecer una postura extraña pero le permite usar la fuerza de su torso para girar con mayor facilidad que si lo intenta solo con los músculos de sus brazos obviamente hay que mantener ambas manos en los manubrios las rodillas apretando el depósito y los pies en los reposapiés con las puntas hacia adelante en posición recta El giro es una maniobra sencilla que puede salir pésima si no la hace correctamente por lo tanto sería una buena idea practicar giros en una zona segura hasta que domine la técnica básicamente necesita girar su cuerpo no solo el torso sino todo el cuerpo para avanzar y colocarse al interior del giro mueva el manubrio mirando hacia el interior del giro a medida que aumenta la velocidad o gira más bruscamente desplace su peso aún más hacia el interior del giro para mantener el equilibrio los mismos principios se aplican a un giro a mayor velocidad o cerrado lo que necesita es reaccionar aún más rápido e inclinarse hacia el interior del giro para contrarrestar la fuerza centrífuga las colinas implican un mayor riesgo y deben ser tratadas con mucho respeto cuando comience a subir aumente la potencia mientras más empinada sea la colina más potencia será necesaria las técnicas de manejo seguro son vitales pero la primera norma es usar la cabeza si la colina le parece demasiado empinada lo más seguro es que así lo sea si tiene dudas no lo intente busque otro camino manejar siempre dentro de sus posibilidades aunque tenga mucha experiencia no se confíe demasiado algunas colinas son demasiado difíciles incluso para el piloto más diestro vamos a repasar algunas técnicas para subir colinas con más seguridad como siempre examine el terreno antes de bajar la colina y escoja el camino más directo y con menos obstáculos mantenga una baja velocidad y deje que el motor vaya frenando si su ATV tiene tracción a cuatro ruedas úsela manténgase erguido para dar más flexibilidad al movimiento y desplace su peso a la parte trasera de su ATV para mantener el equilibrio recuerde que debe mirar hacia adelante si hace falta frene gradual y constantemente las subidas también requieren la misma dosis de sentido común y técnicas que las bajadas una transmisión automática trabajará por usted pero si su vehículo es semi automático use una marcha corta y acelere antes de iniciar la subida para mantener el impulso mantenga los pies firmes en los reposapiés siéntese adelante del asiento e inclínese hacia adelante o póngase de pie y adelante el torso sobre las ruedas delanteras maneje siempre a la segura no lo haga más allá de los límites de su visibilidad si no puede ver lo que hay detrás de la cima de una colina desacelere y levántese para mejorar su campo de visión no siempre podrá llegar a la cima en el primer intento a veces puede faltar más impulso o puede que el vehículo se frene vamos a ver cómo manejar con seguridad en estas situaciones si al principio de la pendiente se da cuenta de que no podrá subir hay que actuar de inmediato ponga su peso hacia adelante y use el freno delantero al detenerse use también el freno trasero y luego el freno de estacionamiento inclínese al frente del ATV si la posición lo permite o en uno de los costados si la máquina vacua está arriba quiere físicamente el ATV vuelva a subirse y baje la pendiente usando todas las técnicas normales de bajada quisiera insistir en un par de puntos sobre las colinas si el ATV no logra subir y comienza a irse hacia atrás no use solamente el freno trasero porque podría voltearse hacia atrás si ya no avanza hacia adelante y todos los frenos están activados pero aún así la máquina continúa deslizándose hacia atrás bájese rápidamente no intente bajar la cuesta en reversa si no puede subir la cuesta será demasiado empinada para su seguridad mantenga la calma si no podría sufrir un grave accidente quizás necesite subir en travesía a una cuesta si esta es muy empinada es más seguro atravesarla que subir o bajar en línea recta pero es una maniobra difícil y debe evitarla si la superficie es resbaladiza difícil o blanda pero si ha de hacerlo aquí tiene unas claves esenciales mantenga ambos pies en los reposapies debido a que aquí el balance del peso de su cuerpo es lo más importante y manténgalo en dirección cuesta arriba si el terreno es blando puede que necesite mantener el ATV avanzando en línea recta pero girando suavemente las ruedas en dirección cuesta arriba no acelere ni desacelere bruscamente hágalo lenta constante y controladamente y permanezca atento ante la presencia de hoyos y obstáculos que puedan desequilibrar la situación ya de por sí delicada si la máquina empieza a inclinarse coloque todo su peso en dirección cuesta arriba y desde el posible gire las ruedas hacia abajo pero si el terreno impide realizar esta maniobra y siente que el ATV está aladeándose bájese inmediatamente por el lado contrario bueno podéis ver el contenido completo de este vídeo que son tres vídeos en realidad a través de estos enlaces de aquí donde también explica cómo hacer qué hay que revisar en cuanto a la seguridad y mantenimiento del equipo y otras cuestiones de seguridad que afectan a la conducción de estos vehículos serían estos tres primeros enlaces y tenéis otros dos vídeos más que he encontrado que pueden ser interesantes sobre la conducción activa y sobre el uso seguro de estos vehículos y ya por último en lo que es mi parte de la jornada en cuanto a la protección frente al vuelco hay que tener en cuenta que el Real Decreto 121597 establece que en los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberá limitar en las condiciones efectivas de uso los riesgos producidos por un posible vuelco o inclinación del equipo de trabajo en concreto mediante algunas de estas medidas que vienen aquí mediante una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más de un cuarto de vuelta mediante una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o trabajadores transportados cuando pueda inclinarse el equipo más de un cuarto de vuelta o bien mediante cualquier otro dispositivo de alcance equivalente vale pero ninguna de estas tres de estas tres medidas vendrían recogidas en lo que es un quad también establece que cuando en caso de inclinación o vuelco exista un riesgo de aplastamiento entre algunas partes del equipo de trabajo y el suelo el riesgo de aplastamiento para el trabajador deberá contar con un sistema de retención de de trabajador este equipo es decir un cinturón de seguridad pero ninguna de estas medidas se dan en el caso de los de los quads vale en ninguna de estas medidas o sea el quad no incluye ni una estructura de protección en caso de vuelco ni un cinturón de seguridad por lo cual no cumpliría con el Real Decreto 1215 vale entonces bueno habrá que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el vehículo más adecuado para para las tareas concretas que se vayan a llevar a cabo habrá que tener tener en cuenta esto bueno y ahora ya voy a dar paso a Rafael Cano el jefe de la unidad técnica de seguridad del departamento que va a hablar en concreto sobre esta parte específica de protección frente al vuelco y qué medidas hay actualmente en desarrollo muchas gracias 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 Gracias.